Los tumores ováricos de bajo potencial de malignidad o tumores borderline son un grupo heterogéneo de neoplasias epiteliales con proliferación papilar y atipia nuclear variable que no muestran invasión destructiva del estroma. Van a tener un comportamiento de historia natural, factores pronósticos y respuesta a quimioterapia muy distinta al cáncer epitelial de ovario y en este vídeo vamos a hablar sobre ello. La incidencia de los tumores borderline va a oscilar entre el 1,8 y el 5,5 de cada 100.000 mujeres al año, un tercio de estas mujeres va a tener menos de 40 años y el 70% de los casos se va a diagnosticar en un estadio 1. Representan en torno al 15% de las neoplasias ováricas primaria y la supervivencia global de estos tumores es del 90%. Dentro de los tipos de tumores borderline los más frecuentes van a ser los serosos y los mucinosos pero existen diferentes tipos de estirpes histológicas con rasgos clínicos diferenciados. El primer tipo es el tipo borderline seroso, se encuentra en el estadio 1 en el 70% de los casos y en el 30% lo veremos en estadios más avanzados, en estadio 2 o 3. La mayor parte de las veces cuando muestra implantes peritoneales, que va a ser cuando se asocia los tumores exofíticos, van a ser estos implantes benignos sin carácter invasivo y no requieren un tratamiento adicional. Sin embargo, sí que es cierto que el borderline seroso es un precursor del carcinoma seroso invasor de bajo grado de ovario, no del de alto grado que es el que era más frecuente. Aún así, la progresión a carcinoma seroso de bajo grado es muy rara y va a ocurrir en el 4 o 5% de los casos. También sabemos que cuando recidiva tras una cirugía conservadora lo suele hacer como borderline en el peritoneo. Tanto los tumores borderline serosos como los carcinomas serosos de bajo grado van a mostrar las mutaciones Carras y BRAF, mientras que los carcinomas de alto grado van a mostrar las mutaciones TP53 y BRCA1-2. El segundo tipo es borderline mucinoso de tipo endocervical o seromucinoso y son tumores que se asocian a endometriosis y suelen ser bilaterales. No se han descrito fallecimientos por esta causa. El tercer tipo es el borderline de tipo intestinal y son tumores benignos pero suelen ser de gran tamaño y pueden contener focos ocultos de carcinoma intrempitelial o invasor. Los borderline mucinosos de tipo intestinal sí pueden recidivar como carcinomas mucinosos invasivos y como resultado de la progresión tumoral. Y el último tipo es el borderline de endometrioideo de células claras que se origina en focos de endometriosis. Aunque estos tumores son benignos por naturaleza, sí pueden acompañar o progresar a carcinoma, sobre todo los de células claras. En estos casos siempre va a ser preciso excluir la presencia de carcinoma invasor. Dentro de los factores pronósticos, el factor pronóstico más importante va a ser el estadio. La supervivencia a los 5 años también se va a ver influenciada por la enfermedad residual tras la cirugía. Cuando no hay enfermedad residual la supervivencia va a ser del 75%. Cuando hay enfermedad residual de 1 o 2 centímetros va a ser del 76% y cuando hay enfermedad de más de 2 centímetros la supervivencia disminuye a 56% a los 5 años. La presencia de implantes peritoneales es un factor de riesgo independiente para la recidiva, sobre todo si estos implantes tienen un carácter invasivo. La supervivencia global que es del 95% cuando los implantes no son invasivos, desciende al 33% cuando estos implantes peritoneales tienen componente infiltrante. Y en cuanto a la cirugía conservadora, aunque podría considerarse como elevador de la tasa de recidiva, no se ha visto que presente un impacto en la supervivencia global. Así, en los tumores borderline serosos se va a considerar el principal factor pronóstico la existencia de implantes peritoneales invasivos y secundariamente consideraremos los estadios avanzados 2 y 3, el crecimiento exofítico, la microinvasión o la histología micropapilar. En cuanto a los tumores mucinosos, se consideran influyentes en el pronóstico la necesidad de excluir focos ocultos de carcinoma intraepitelial o invasivo y considerar completar la cirugía tras finalizar el deseo genésico. En cuanto a la clínica, es muy parecida a la de las otras masas anexiales. A veces es muy inespecífica, en ocasiones es asintomática. Dentro de los síntomas más frecuentes pueden ser el dolor abdominal o pélvico o la sensación de presión y dispareunia. Cuando la paciente es asintomática, lo podemos sospechar cuando se trata de una paciente joven que presenta un quiste ovárico relativamente asintomático que presenta crecimiento papilar interno en la ecografía. Desgraciadamente no existen características ecográficas específicas de los tumores borderline que nos vayan a permitir diferenciarlos de tumores benignos o de tumores invasivos. El tumor borderline puede mostrar una imagen que varía desde un quiste unilocular a masas con componente sólido y líquido. Es cierto que las papilas sí suelen aparecer con frecuencia. Y el proceso diagnóstico que se va a realizar es muy similar al que se realiza en el cáncer de ovario pero en este caso el papel de los marcadores tumorales no es de tanta utilidad. El marcador CA125 en la mitad de las pacientes no se va a elevar y en un 25% lo va a hacer pero por debajo de 100. Si vemos un marcador CA125 muy elevado debemos sospechar cartinoma de ovario. Y cuando estamos intraoperatoriamente el tumor suele presentar excrecencias papilares en forma de coral o en forma de coliflor y muy raramente va a existir extensión peritoneal. De todas maneras el diagnóstico definitivo se va a realizar tras el análisis histológico de la pieza. En cuanto al tratamiento quirúrgico vamos a considerar a las pacientes que tienen deseo de gestación o preservación de la función ovárica de las que no lo tienen. Cuando existe un deseo de gestación se puede ofrecer un tratamiento conservador incluso en estadios avanzados de tumor borderline seroso. Eso sí, esta cirugía siempre va a ir acompañada de una cirugía de estadificación aunque sin linfadenectomía. La linfadenectomía pélvica y aórtica no mejora la supervivencia libre de enfermedad ni la supervivencia en estas pacientes. Cuando tenemos pacientes con implantes no invasivos vamos a hacer una salpingoforectomía unilateral con quistectomía contralateral o una quistectomía bilateral con citorreducción. Y cuando la paciente presente implantes invasivos recordemos que la tercera parte de estos tumores se va a dar en mujeres que están en edad reproductiva o sea que incluso aquí vamos a plantear la posibilidad de conservar la fertilidad. Se puede no estirpar el anejo contralateral o incluso se puede dejar parte del ovario no afectado por el tumor sin empeorar el pronóstico en estas pacientes. En mujeres menores de 40 años con cirugía conservadora la recidiva suele ocurrir en el tejido ovárico residual ipsilateral sobre todo cuando se han realizado quistectomías múltiples o cuando ha habido márgenes positivos. En estas pacientes la recidiva no suele progresar a carcinoma seroso de bajo grado. Sin embargo las mujeres con cirugía conservadora y más de 40 años son más frecuentes las recidivas en peritoneo en forma de implantes invasivos pudiendo dar lugar a carcinomas serosos de bajo grado. Y lo que sí sabemos es que mujeres jóvenes con cirugía conservadora los tumores borderline mucinosos reciban mucho menos frecuentemente que los serosos pero cuando lo hacen lo suelen hacer en forma de carcinomas invasivos. Pueden ser tumores mucinosos independientes que aparecen en el ovario contralateral típicamente heterogéneos con elementos benignos borderline o carcinoma invasivo en el mismo tumor. Por ese motivo en los casos en los que tenemos un borderline mucinoso de tipo intestinal conviene completar la cirugía una vez la mujer ha finalizado su deseo genésico. Y en cuanto a las pacientes sin deseo de gestación o sin deseo de preservación de la función ovárica vamos a hacer una cirugía radical. Haremos una histerectomía, una salpingoforectomía bilateral y una cirugía de estadificación. En los casos en los que el diagnóstico se ha realizado tras el análisis de la pieza no va a ser necesario restadificar si se ha realizado una detallada descripción de la cavidad abdominal y de los actos quirúrgicos y si con lo anterior existe evidencia suficiente de ausencia de enfermedad residual. En estas pacientes se va a deber hacer un correcto seguimiento ante cualquier masa anexial sospechosa. ¿Y qué es lo que consideramos una cirugía de estadificación mínima en el tumor borderline? Va a ser una detallada exploración y descripción de la cavidad abdominal, una citología por lavado, biopsias peritoneales múltiples que sean amplias, de extensión y profundidad adecuada para que el patólogo pueda valorar correctamente la posible infiltración, una aumentectomía infracólica y apendicectomía en los tumores mocinosos. ¿Qué cosas no van a ser necesarias? No va a ser necesaria la linfadenectomía puesto que la afectación ganglionar no va a influir en la conducta terapéutica posterior y tampoco es imprescindible la linfadenectomía ni la anexectomía contralateral. Y en cuanto al tratamiento adyuvante, los tumores borderline en general son refractarios al tratamiento con agentes quimioterápicos y además dado su excelente pronóstico no va a estar justificada su utilización. Únicamente cuando existen implantes con componente invasivo se puede plantear la utilización de un tratamiento quimioterápico basado en el platino. En el estadio 1 no va a ser necesaria la quimioterapia. Cuando las pacientes están correctamente diagnosticadas, la mortalidad sin quimioterapia es del 0,7% a los 5 años. Sin embargo, en el estadio 3 todavía existe controversia y algunos estudios concluyen en que no hay evidencia de que la terapia adyuvante mejore la supervivencia independientemente del estadio ni de la histología. En cambio, en otros estudios sí encuentran beneficio en el tratamiento en pacientes en estadio 3 que han recibido tratamiento con cisplatino y ciclofosfamida con o sin doxorubicina. En cuanto al tratamiento de las recidivas, si previamente se había realizado una cirugía conservadora, se podría realizar otra cirugía conservadora siguiendo los mismos criterios de la primera intervención. Cuando la recidiva es extraobárica, entonces la cirugía cetorreductora extensa es el tratamiento de elección, ya que la enfermedad residual es un factor pronóstico importante. Y en cuanto al seguimiento, este ha de constar de una anamnesis y exploración física y una cirugía transvaginal, sobre todo en pacientes en las que se realizó una cirugía conservadora. En pacientes con implantes y o microinvasión existe un alto riesgo de recidiva y estas pacientes van a requerir un seguimiento estricto como el que hacemos en el carcinoma epitelial infiltrante. Podéis ver un vídeo de cáncer de ovario 2 en el que hablamos del seguimiento en estas pacientes. La periodicidad la haremos cada 3-6 meses los primeros 2 años y cada 6 meses hasta cumplir 5 años. A partir de ahí podremos hacer controles anuales. En estos controles anuales, además de lo que ya hemos descrito de la anamnesis, la exploración física y la ecografía pélvica, se pueden incluir los marcadores tumorales, sobre todo si estaban elevados al inicio del tratamiento. El CA125 y el CA199 lo podemos pedir en los tumores de estirpe mucinosa. También haremos una analítica anual y un escáner o radiografía de toras dependiendo de la indicación clínica. En las pacientes que no te han tenido implantes o no han tenido microinvasión existe un muy bajo riesgo de recidiva y haremos un control semestral durante 2 años y posteriormente un control anual. Eso es todo por hoy, espero que os haya servido para aprender un poco más o entender un poco más los tumores de bajo potencial de malignidad o borderline de ovario. No olvidéis visitar la página web www.aulaginecología.com y suscribiros porque cada dos semanas os iremos enviando todas las novedades que publiquemos.